Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupe Gerona, la de las fotos y hoy vamos a hacer otro mini tip que hace rato que no hacía uno y este es muy, pero muy, muy. Quería mostrarles cómo usar el ajuste de enfoque en Lightroom. Es súper simple de usar, pero esto que hay un montón de gente que no lo entiende realmente. Todas las fotos necesitan un poco de enfoque, aunque estén enfocadas. A ver, la foto en crudo sale plana, sale suave, le falta nitidez, siempre un poquitito de nitidez. Y muy importante tener en cuenta, si la foto está fuera de foco, está fuera de foco, lo siento. El día que se invente la máquina del tiempo y podamos volver al pasado y enfocar una foto que nos salió mal, ese va a ser el mejor filtro de enfoque que exista. Pero por el momento no tenemos máquinas del tiempo, así que vamos a ver cómo lo trabajo yo. El ajuste de nitidez en Lightroom lo van a encontrar dentro de detalle. Para esto les recomiendo que se acerquen al 100% de zoom en la foto, así la pueden ver a tamaño real y ver todos los detalles. Van a ver que Lightroom por defecto le da 25 de cantidad de nitidez. Fíjense que cuando lo bajan a cero van a perder un poco de nitidez en la foto. Esto es porque los crudos salen planos, salen sin mucho color, sin mucha nitidez. Este ya está revelado, pero les voy a mostrar el tema de la nitidez. El primero que va a ser la cantidad, es la cantidad de todo lo que ustedes le agreguen ahora en los ajustes de nitidez. O sea que si yo lo muevo y no llega solo a 100, sino que llega a 150%, como si 100 no fuera suficiente. Van a ver que le aumenta muchísimo la nitidez a la foto, pero también nos va a empezar a aparecer un poco de textura en lugares donde no queremos la textura. Y ahí es donde empiezan a entrar en juego todas estas personalizaciones que le podemos hacer a la nitidez. Entonces vamos a tener radio, detalle y máscara. El radio determina cuánto va a ensanchar cada borde. El detalle va a ser si va a agregar detalle en toda la foto o solo en las partes donde encontrar los bordes más marcados. Y la máscara nos va a permitir agregar nitidez en algunas partes y en otras no. Estos efectos son difíciles de ver a simple vista y por eso les recomiendo que usen siempre la tecla Alt. O sea que un dedito en la tecla Alt y otro en el mouse o en el pad de la computadora. Porque es lo que pasa cuando usamos la tecla Alt. Si yo me paro sobre la cantidad con la tecla Alt presionada y lo muevo, se pone la foto en blanco y negro. Y a medida que lo voy moviendo, el tener la foto en blanco y negro me permite no preocuparme tanto por los colores y poder ver mucho mejor la textura. Ahora, el radio. El radio es algo genial. Cuando ustedes presionan la tecla Alt y hacen clic en la manijita del radio, les va a parecer algo que muchos lo van a reconocer como un paso alto. Porque el filtro de nitidez básicamente es un paso alto. Y a medida que yo lo empiezo a mover hacia la derecha, van a ver que se hace mucho más notorio. Horrible. Esto es porque cada borde, cada diferencia de contraste que encontró Lightroom la van a ensanchar. Mi recomendación es obviamente que lo mantengan cerca de un punto de radio. O sea, no más de 1.5 y en lo posible menos, depende de la foto. El detalle, la tecla Alt va a cumplir la misma función que cumple con el radio. O sea, si hago clic, me lo va a mostrar como un paso alto. Y van a notar que cuando suben la cantidad de detalle, voy a tener que esperar un poquito, se va a ver más marcado el efecto en las partes con más detalle que en las partes con menos detalle. Y justo en esta foto no se ve muy claro. Pero se va a ver mucho más en los ojos que en la piel. Ahí les recomiendo que busquen un punto intermedio. La más maravillosa de todas las cosas que podemos descubrir con la tecla Alt es cómo funciona la máscara. Porque la máscara de enfoque, a simple vista, no hace nada. Pero esto funciona básicamente para que yo pueda no aplicar enfoque en las partes lisas de la foto. Usa el mismo algoritmo por el cual encontró bordes para el radio. Y donde no encuentra bordes, va a ignorar la orden de enfocar. Por eso está bueno usar la tecla Alt. Porque a simple vista es muy difícil de ver. Pero si yo aprieto Alt y lo empiezo a mover. Si vieron el video sobre máscaras de capa, sabrán que cuando la foto está en blanco es sí y negro es no. A medida que yo empiezo a mover con la tecla Alt presionada. No se olviden de mantener presionada la tecla Alt. ¿Ven? Es maravilloso. Me salvó la vida aprender esto. Porque ahora le puedo decir al Lightroom dónde quiero que me ponga nitidez y dónde no. Y puedo claramente pedirle que ignore las zonas que son lisas y uniformes. Para que no le agregue esa textura horrible. Entonces como que ahí podría funcionar. Es importante mencionar, no necesitan usar los mismos valores que estoy usando yo para esta foto. Porque no uso los mismos valores para todas las fotos. De hecho, le voy a agregar un poco más ahí. Me gusta agregarle nitidez en la piel. No me gusta agregarle nitidez al fondo. Entonces depende de la foto, a veces va a necesitar más o menos enmascarado. Normalmente lo trabajo con la cantidad al 150%. Y después se la bajo. Primero la pongo al máximo y después me fijo si todos los parámetros están bien. Y después le bajo la cantidad. Así que suelo dejarlo entre 50, 40, un poco. O sea, cerca de 25 que es el valor por defecto. Pero no pasarme muchísimo. Y bueno, con eso ya le di un poco de nitidez a la foto. Pruébenlo. Espero que esto les ayude a entender un poco mejor cómo funcionan los filtros de nitidez para sus fotos. Y cómo hacer que sus fotos se vean mucho mejor. Y bueno, eso es todo. Era un mini tip muy cortito, muy rápido. Solo quería mostrarle eso. Algunos no saben lo de la tecla Alt. Yo la verdad se lo debo a un alumno que me lo enseñó en una de mis clases. Si mal no recuerdo se llamaba Gonzalo. Así que un saludo para Gonzalo. Y nada, espero que lo apliquen ahora a su flujo de trabajo y que les haya servido. Acuérdense que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Acá mi página es lupegelena.com. Este canal lo pueden seguir en la de las fotos.com. Y como siempre, muchas, muchas gracias por mirar. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.